Gastón González, desde China, lo tenemos en Skype para conversar con él, para ver cómo está funcionando esto. Es socio tuyo. Es socio. Socio tuyo. Bueno, mi socio. Mira, te cuento. Ahí estamos, mira, perdón. Sí, ahí está Gastón. Gastón, buenas noches. Buenas noches acá. Buenos días allá. ¿No es el ministro Goldberg? Buenas tardes, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal es Goldberg? ¿Cómo están? Hola, Torino. Saludos a la mamá, al papá, a la hermana. Ya son varios meses que estoy lejos, en realidad. Te saludo. Gracias. ¿En qué? ¿Qué es eso? Espera, ¿qué? Se me está metiendo una operadora ahí, como el carro bomba. Anda Nordete ahí. Oiga, maestro, ¿en qué parte de China estás tú? Yo estoy en Guangzhou, Guangzhou, que es la provincia de Canton, al sur de China, y es la ciudad más importante al sur. Está más o menos a una hora y media de Hong Kong en tren. A ver, Gastón, ¿y cuál es tu pega ahí en China, en este negocio que tienen con Antonino? Básicamente, lo que yo hago acá es buscar proveedores, buscar productos interesantes que la gente pueda querer llevar a Chile para empezar sus propios negocios. ¿Antonino, esto es lo que tú has comentado de tu oficina china, arroba gmail, punto com? Sí, señor. Y la página que él está construyendo es tu oficina en china, arroba, punto com. Tu oficina en china, punto com. Sí, esto nace de una idea de Gastón y de Franco, dos exalumnos de la Universidad de Chile, que querían exportar mineral para que lo procesaran en China. De ahí nace, es el primer cliente, y luego yo empecé a pedir cosas, quería comprar en China más barato, me encontré a unos precios increíblemente baratos. Y luego lo ofrecí, y bueno, ahí sufrió Gastón, porque al principio tenía una chinita contratada, empezaron a llegar e-mail, le dije, por favor, contrata a otra chinita. Me dijo que había contratado, y la mitad la pago yo, yo tengo la mitad. Como socio, claro. Socio minoritario. Y entonces, me dice que gastó 300, y yo dije, un poco caro, por una china, bueno, es que sabe español, sabe chino. Ah, está bien, después me dice, no, eran 150, también lo encuentro un poco caro. Después me dijo que eran 150 dólares, y qué feliz. 150 dólares. 75 mil pesos, 74 mil pesos, con todo, con seguro de salud. Ya, y es un sueldo, es un sueldo bueno, o de sueldo así, de negrero. No, no, es que allá el sueldo rinde. A diferencia que en Chile, que no importa que ganes 300 lucas, 193 mil pesos, o ganes 2 millones, 3 millones de pesos. Más o menos, al día 15 ya no tienes plata. Porque aquí los costos de vida son muy altos, me refiero a que te estrujan con la tasa de interés, que todavía no la bajan, la ha bajado solo el mercado por presiones. ¿Aplazaron para septiembre la discusión? Exacto, usted es una persona muy al día, muy culta, un gran periodista, y la acaban de aplazar para septiembre la baja obligada de la tasa de interés. Entonces, al chileno se le estruja, especialmente si tú ganas 200 mil pesos, la forma de estrujarte, el sistema te estruja, te saca todo lo que tú ganaste, lo poco de nada que ganaste, a través de las tasas de interés con la tarjetita que tú estás demostrando. Claro. La otra forma es teniendo servicios caros. En China se prohíbe la usura, así que no hay esa... Y en China lo que se prohíbe se cumple, porque si no, ¿qué es la escoba? Anda a faltar a la ley. Anda a faltar. De hecho, quiero enfatizar, Eduardo, que China hoy día está muy de moda. Es tan así que el ministro Goldborn, con plata mía, con plata tuya, de todos los chilenos, anda viendo proveedores, proveedores para construir el puente de Chacao, el canal de Chacao, pero con plata mía. Bueno, Gastón está con su plata y la gente que está contratando es con su plata. El costo de la vida, Eduardo, allá es muy bajo, la electricidad es muy barata. Por lo tanto, rinden esas... Rinden las lucas, da lo mismo que ganan... Pregúntale a Gastón. Sí, le voy a preguntar a Gastón, pero antes quiero comentar algo que es noticia de esta jornada. Hubo un temblor, un terremoto en términos reales, de 7.3, en Japón, en... ¿Hace cuánto fue? ¿Me puedes decir la hora, por favor? Esto fue a 1.600 kilómetros al norte de Tokio. 1.600 kilómetros al norte de Tokio. 7.3, en Japón. Según el CHOA, el Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada, que dada las características del sismo, no reúne las condiciones necesarias para crear un tsunami en las costas de Chile. Esta es la información oficial que tenemos hasta este momento. Temblor, terremoto, 7.3 en Japón, no se han formado de daños. Y la información que está dando el CHOA en este momento es que no hay riesgo de tsunami por las características de este temblor terremoto en Japón. Es una información que está en desarrollo. Nosotros le estamos contando más detalles, pero el llamado de la autoridad es a la calma. Hemos... cumplimos con hacer eso. Quiero volver con Gastón, que está en China, justamente. Oye, Gastón. Gastón, la gente que acá en Chile quiere hacer un negocio, una señora, un caballero, que quiere buscar algún producto, se contacta con tuoficinachina.gmail.com. ¿Y ustedes de qué manera le asesoran? Básicamente, lo que nosotros hacemos es que buscamos el producto acá, coordinamos el envío de las muestras y lo ayudamos después en la importación del producto. La ayuda en la importación considera que yo visito las fábricas para supervisar la calidad de los productos y me hago cargo de coordinar el envío completo de los productos a Chile. Oye, ¿y tú, Gastón, cómo te entiendes ahí? ¿Hablas chino o todo en inglés? No, en inglés. En inglés. Chino estoy recién empezando. Es muy, muy difícil de aprender, pero vamos de a poco y tengo asistentes que hablan inglés y chino, entonces ellas me ayudan como intérprete. Oye, Gastón, ya vamos a ver los detalles acá con Antonino, pero estoy pensando en la gente a pequeña escala, los que quieren empezar a hacer algo, que siempre han dicho, oye, tengo unas luquitas, las podría invertir, traer algo de allá, vi por ahí que vendían, no sé, unos pañales, no sé, estoy inventando unos autos, a lo mejor va a ser la novedad del año para diciembre. ¿Es cosa que te manden un mail diciendo, oye, Gastón o señor de tu oficina china, tengo ganas de esto? ¿Así incluso? Sí. Mira, así parte. Y como te digo, la posibilidad de hacer negocios chicos existe. Es cierto, no son los mismos precios que si uno compra grandes cantidades, pero hay buenas posibilidades. Por ejemplo, dentro de negocios chicos, estamos mandando alpargatas a Chile hoy día. Una persona que tenía 500 lucas y quiso comprar alpargatas. Y las compra más o menos a la mitad del precio de lo que se están vendiendo en Chile. Mira. Otra persona compró estas botellitas que purifican agua, que venden en los supermercados en Chile, más o menos a 10. Claro, con ese filtro de carbón. Esas mismas botellas que en los supermercados en Chile valen más o menos 10 lucas, aquí valen un dólar. ¿Un dólar? Un dólar. Perdón, perdón Gastón. Para Gastón ahí en China, para un segundito. Valen un dólar allá. Si yo soy el que quiere comprar esas botellas, ¿a cuánto me voy a tener que pagar yo por cada una de esas botellas sacando los cálculos del envío, del impuesto y toda la cuestión? Mira, se pagan... Bueno, el envío de los productos, dependiendo de la cantidad, termina siendo poco relevante. Si estamos hablando de mandar, por ejemplo, mil botellas y gastarse más o menos 500 lucas, el envío puede llegar a costar un dólar más cada botella o 50 centavos más cada botella. Mira. Llegando a Chile, las cosas tienen que pagar impuestos, nosotros tenemos tratados de libre comercio con China, así que los productos no pagan aranceles, pagan el IVA y dependiendo del monto del producto se pagan derechos de aduana, y eso significa que el trámite hay que hacerlo con una oficina de aduana. Pero, por ejemplo, si fueran 500 botellas, o sea, menos de 1.000 dólares, no se paga absolutamente nada. Ah, porque la cantidad... ¿Se paga el IVA? Solo el IVA, el IVA se tiene que pagar. Claro, el IVA se... El IVA, el flete, todo eso. El IVA y el flete se tienen que pagar, pero si son menos de 1.000 dólares, no se pagan derechos adicionales de aduana. En este mismo ejemplo de las botellitas, con menos de 500 lucas, el flete, más o menos, ¿cuánto saldría? El flete es lo que más te coma. Por ejemplo, mandar estas botellitas, mandar 500 lucas en botella puede costar otras 300 lucas más, pero se puede partir de a poco. Claro. O se puede mandar por barco, si es que uno tiene más tiempo, es un poco más lento, pero es bastante más barato. ¿Cuánto se demora por barco? Los productos se demoran aproximadamente 40 días. En avión están en menos de una semana en tu casa. Perfecto. O sea, ahí uno tiene que pensar, si es a largo plazo las botellitas, pero igual sale un buen precio, porque como tú decís, esas botellitas son caras y allá a un dólar. Sí, claro. A mí cuando yo las busqué en Chile las encontré a 10 lucas, 9.200, lo más barato que encontré. Y aquí están desde un dólar. Son desde 80 centavos y nos piden muchas, muchas botellas. Oye. ¿Cuánto cuento está llamada? Esto es nada, vos. Esto es Skype. Esto es nuevo, ¿te acuerdas? Cuando yo era joven. Está en China este gallo. Está en China y nos está hablando gratis, además. Esto es maravilloso. ¿Qué otro producto puedes nombrar? Es que tú sabes que Gastón yo lo veo como un hijo mío. Es feo, pero hijo mío. Lo que pasa es que fue alumno mío, igual que Franco, otro, no Franco Parisi, otro Franco Capurro. Y entonces eran alumnos de la Universidad de Chile, después fueron ayudantes, después fueron profesores de Franco y mío, que trabajaban con nosotros, después sacaron su maestría y ahora, ¿cuántos años debe tener, cabrón, 30 años? ¿Cuántos años tiene don Gastón? ¿Socio es mío ahora, don Gastón? 26 años tengo yo. 26 años, ¿eh? 26 años. ¿Y qué otro producto está viendo ahora en China? Bueno, se ve todo en realidad. O sea, gracias a la plataforma que hemos tenido por televisión, tenemos una variedad de productos enormes. Hoy día, por ejemplo, tenemos un requerimiento nuevo de paneles solares para las piscinas de la minería de Códor, que no se diluyan en ácido sulfúrico, productos súper elaborados. Yo encuentro súper las alpargatas que les comentaba antes. Estamos viendo también un interés de mucha gente de empezar a vender productos en China. Estamos con gente interesada en vender ajo, nueces acá. Ah, hacer a la inversa, mandar. Exacto, mandar productos a China. Hoy día la fuerza compradora de China es una cosa tremenda. La plata se ve en las calles, en los calles tienen mucha, mucha plata dando vueltas aquí. Oye, Gastón, muchas gracias por aceptar nuestro llamado, ¿eh? Mediodía, pasadito mediodía en China. Muchas gracias a ustedes por el llamado y quizás un último mensaje a la gente que está mandando correos. Un poquito de paciencia porque con estas apariciones recibimos de a mil, dos mil, tres mil correos cada aparición en televisión. Entonces, si a veces nos demoramos un día o dos en darle una respuesta, tengan paciencia que estamos contestándole a todos. Tienen que contratar más chinita ahí para que ayuden a responder los mensajes. Gracias, Cartón. Ya te doy, cuatro. Gracias, chao, chao. Qué notable ser con estos contactos con China, con China. Y era, estaba casi igual que el chiquillo de Talc antes, y está en China. Y qué notable, un cabro de la Universidad de Chile, 26 años, máster, y está trabajando en China y viaja por China. Entre Hong Kong y Guangzhou, es el sueño del pibe. Hagamos la pizarrita. Tiene una polola, una rusa preciosa. ¿Polea con una rusa? Sí, o estos cabros son así o están... Bueno, es normal. ¿Es que le gustó la China o le gustó la rusa? Es que la China, bueno, no sé, no sé si es un gusto chileno, ¿eh? Lo exótico. Oye, hagamos un punteo breve, breve, de cómo hacer el negocio con China. Es que yo para la parte de escritura no me voy a entender nada. ¿Te lo escribo? Era la señora Magdalena la que hacía. Y don Felipe Vidal. Los tiene de goma en la mañana. No, viste que eso es mal hablar. Entonces, habíamos dicho la otra vez que lo primero era vitrinier, ¿no? Primero, mirar la página de eBay, ebay.com, y después una página muy vista que se llama alibaba.com. Esos son ejemplos, es para que la gente... Es la única que yo conozco, ¿eh? Claro. Hay una que es Hong Kong Trade, pero no... Alibaba.com, dealxtreme, dealxtreme. En el fondo es como para que miren y digan, ¡oy, qué choro eso! Podría ser mi negocio, solo un ejemplo. Sí, o lo otro es pegarse una vuelta por el supermercado o por internet de las grandes tiendas y ver qué productos te centra. Es así, es simple. Pero lo primero es vitrinear, ¿cachar qué es lo que quiero traer? Pero yo quería aprovechar de contar dos cosas, don Eduardo. Uno, ojo, las grandes tiendas no necesariamente ellos compran, sino que pequeñas comerciantes, como puede ser cualquiera de nosotros, trae de China o de India y le ofrece un producto a tal precio y le dice, ok, yo te lo compro, tráeme dos mil de eso. Es decir, las grandes tiendas no son tu competencia. Las grandes tiendas pueden ser tu cliente. Tú puedes ser un proveedor de la gran tienda. Exacto. No es complejo. No, no es tan complejo. Después que ha vitrineado y todo lo demás, comunicarse con... El mail. Sí, con tu oficina china. Tu oficina, ¿no? Sí, así se le ocurrió. Creo que fue a mí. Oficina china. Arroba. Arroba gmail.com. Gmail.com. Perfecto. Y ahí le dice, oye, que no... Uno muestra. Claro. Este producto, ¿cuánto vale? Claro. Y después... Todas las dudas y consultas. Eso. Te van a contestar el día del naipe porque están llegando... Claro. Nunca nosotros, esta conversación que tuvimos nosotros en China cuando yo estaba comprando otras cosas y mandé a diseñar, a fabricar unas ideas mías que no son unas motos, unos autos. Que ya las vamos a ver. Sí, que va. Piensa tú que, estimado don Eduardo, es que esto es importante. Lo que estamos haciendo es importante. Es tarde, ya sabemos, son las 12 de la noche pasado, 12.10, 12.15. Es importante, es tan importante que hoy día un ministro importante, de hecho es candidato a la presidencia de la república o precandidato como Ivano Franco, te vas a hablar, yo creo que debería ganar Franco, pero está en China. Piénsate... Golbo. Golbo. Pensábamos que China era una cuestión comunista, son malos, se comen la guagua. No es cierto. Son gente muy amable, muy trabajadora. Y ahora estamos aprendiendo, y este programa se comunicó directo con China y estamos hablando de cómo hacer negocios, que es la segunda parte de lo novedoso de la vida. Antes a nosotros nos enseñaron que teníamos que ser empleados y confórmate con eso para siempre. Pero ahora aprendimos que no, que uno tiene el derecho a soñar. Tiene uno el derecho a crear su propio negocito y va a costar. De 10 negocios o emprendimientos que uno inicia, 8 quiebran, 8 fracasan. Eso es para que no se desmotiven. Porque si se buche, hice este negocio, no pasó nada. Hay que seguir intentando. Y de todos los negocios o grandes fortunas que se han hecho en Chile, la mayoría son de esta forma. Van afuera, copian un producto, lo traen acá a Chile, y ese es todo el negocito. Y se forran aquí las grandes fortunas que se han hecho con papel confort, con papel de diario, grandes fortunas. O vendiendo, creando supermercados, que son unos galpones que piden los productos y luego se los pagaban con mucha facilidad. Entonces, el emprendimiento es algo que aquí no se ve, pero Eduardo, a mí como profesor, viejo y aburrido profesor, me sorprendió cuando fui a Hong Kong la primera vez, hace como 8 años, 6 años. Me sorprendió. Nadie quiere ser gallo de las mejores universidades en Hong Kong. Una ciudad maravillosa, maravillosa. Nadie quiere ser empleado. Y todos hacen empresas como estos cabros, como Gastón González. Don Gastón González, ahora el socio, crean una empresa en un departamento de, ¿cuánto? 60 metros cuadrados y le venden al mundo. Todos con el sueño de darle para el gato. Dentro de las cosas que tú has traído de China, y de hecho lo comentabas la otra vez en el matinal, está el tema de las motos. Ah, sí, es un sueño mío. Tú es que trajiste unas motos. Sí. Veamos qué gracias tienen estas motos. Traje las mejores para este programa, porque he mostrado las motonetas chiquititas, ya las mostramos en la mañana, en los programas en la mañana, pero traje la creme de la creme de nuestro desarrollo. Estas son ideas mías, pero financiadas por Franco. Ahora, la gracia de estas motos es que son híbridas, son híbridas solares. O sea, funcionan con electricidad, funcionan con gasolina y además tienen celdas solares acá. Sí. Que ayudan en algo, ¿no? En ayudan a algo. La gracia es el concepto. Claro. Pero, mira, ¿esta es bonita esta moto? Está buena. Es de carrera, esta es mi moto preferida. Es pesada eso, sí, es bien pesadita. Mira, acá adelante tiene el motor. En este caso, Long... Long Sin. Long Sin. Puede ser cualquier motor. ¿Un motor de combustión? Nosotros te lo hacemos con un motor de... En vez de lo que tú queráis, va cambiando el precio nomás. Pero acá, la gracia, esto yo lo descubrí hace como seis años o un poquito más, que acá, esto es un invento alemán pero desarrollado en China. Acá, en la rueda, va un motor eléctrico. Entonces, cuando esta motocicleta va impulsada por el motor de la benzina, la otra rueda, como no está gastando, va generando energía y la va acumulando en batería. Si tú quieres usar el motor eléctrico, puedes usarlo en conjunto o solo y anda igual de rápido. En realidad, un poquito más rápido, tiene mucho torque. Es decir, a baja velocidad es muy fuerte la rueda trasera. Usa este celda solar que es chiquitita, pero da lo mismo porque la tecnología va a seguir avanzando y va a nacer cada vez más poderoso. O sea, en el fondo del concepto para entender que es posible pensar energía solar aplicada en algún momento ya en forma más eficiente a máquinas como esta. La motoneta ya es óptima. Ahorra como un 12% si tú la sacas y lo pones al sol estos asientos, van a captar energía eléctrica. Pero además tiene una posibilidad aquí de enchufe, ahí está, ves, que tú la puedes enchufar a una placa solar flexible que va guardada. Me pueden decir que esto es una idea vieja, eso no es cierto. Yo estaba en la fábrica de placas solares y es absolutamente novedoso, vanguardista. ¿Cuánto cuesta una moto de estas características? Esta en China, traída para acá, véndela. Yo ando buscando quién quiera venderla, la otra ya está homologada, esta hay que homologarla. Yo creo que unos 3 millones de pesos. ¿3 millones puesta acá? Sí, pero para que tú la revendas, porque véndela en 7 o en 5. Lo que sí te puedo decir que el motor de la rueda trasera, el motor eléctrico, es de 6 kilowatts, es 6.000 watts. Es tremendo de fuerza, es muy, muy fuerte. Al ser híbrida son de bajo consumo, entonces, porque van mezclando ahí las dos tecnologías, como el automóvil es híbrido. Sí, pero además, la diferencia del automóvil híbrido, que nosotros estamos haciendo una versión que, si me dan la oportunidad, nunca lo he explicado muy bien, tenemos un concepto que lo estamos fabricando en China, con empresas diseñadoras de motores especiales, qué sé yo. Esta moto, al poder andar solo eléctrico, puede ser 100% gratis, dependiendo de las baterías que tú ocupes. Esta está pensada para que las baterías de litio que ocupa, tú puedas andar media hora solo eléctrico. Y cuando tú llegas a tu trabajo o llegas a tu casa, la enchufas a la electricidad o despliegas un panel solar. Esta es más entretenida todavía. Esa es como en duro. Esta es para el desierto. Y París, sí, le puso la marca. Es que, ¿sabes por qué lo puso? No es de cachetón. Es que no tenía que inscribir la marca. Si le ponía nombre, no sé, por Solaris, tenía que inscribir la marca. Me refiero a por Sol, no por Solaris. Solaris o Sol Magnífico, qué sé yo. Tenía que inscribir la marca, entonces era un lío, tenía que inscribirlo en otros lados. Oye, Antoinette. Esta es la más entretenida. ¿Por qué? ¿Qué tiene entretenida eso? Porque esta tiene mucha fuerza en el motor, sirve para andar en la arena. Y cuando tú lo necesitas para vigilancia, para narcotraficante o guerras, esta no omite ruido. Cuando hay guerra... Claro, porque es eléctrica. Y no necesita una estación de servicio para llenar de benzina, tú despliegas los paneles solares y cargas en 3, 4 horas, está cargada de nuevo. Lo que te quiero decir es que cuando se van acercando a la frontera y hay un enemigo, por decirte algo, no omiten ruido porque va a eléctrica. Pero exacto, y no es poco importante, porque si el enemigo te escucha, el otro se prepara, te dispara. Entonces, este es entretenida. Oye, Antonino, si hay tecnología disponible, híbrida, como la que conocemos en los automóviles, como esta de las motocicletas o como las motonetas... Un costo de 2 millones a 15 millones, dependiendo del motor que tú quieras, pero yo te voy a hacer con el motor que tú quieras. O sea, se puede customizar. Sí. Augusto Clemson, sí. Ya, pero si existen estas tecnologías que son mucho más eficientes y económicas, ¿por qué no se masifican? Nosotros, perdón, le preguntamos hoy día, y está, he puesto en nuestro Twitter, la encuesta del día de hoy. Es si se deberían incentivar con algún tipo de subvención tecnologías alternativas, como por ejemplo la energía solar. ¿Por qué esas energías en Chile todavía no prosperan, siendo que pueden ser una fuente de ahorro muy importante para la gente? Sí. Esto es inevitable. Los ahorros de energía utilizando esta nueva tecnología es inevitable. La gente va a usar energía eléctrica a través de celda fotovoltaica combinada. Hay una ley, ya salió una ley en febrero, si no me equivoco, gracias al senador Antonio Horvath. Hay una ley en Chile que permite que tú te ahorres energía y se combina la energía de la empresa distribuidora, que yo no voy a nombrar, porque ya me amenazaron, y la energía del sol. ¿Por qué? Porque a nuestro juicio la energía eléctrica siempre ha sido gratis. El que cree en Dios como yo, yo digo, esto es un invento de Dios, hace muchos años inventó la energía eléctrica y es gratis. Ahora tú pones un panel solar, ahí tienes que poner como seis paneles solares, y tú prácticamente puedes eliminar la cuenta, especialmente si vives en el norte de Chile. Claro, en las zonas que tienen mayor cantidad de insolación. Pero viene algo más todavía, viene algo más. Te lo cuento, a ver si lo hago bien. Pero no me lo cuentes todavía. Ok.